¿Quién iba a pensar que el nivel de violencia en Antofagasta llegaría a esto? En llamas, un ferrocarril de la empresa FCAV desplazándose sin nadie que lo controle por un sector urbano de la ciudad. ¿Qué podemos esperar más de lo que ya hemos visto? No sé en qué iremos a parar, puro vandalismo. 21 a 15 horas de lunes y el ferrocarril no pudo seguir su camino por barrigadas. A lo menos siete encapuchados ingresaron a su interior rompiendo las ventanas con piedras. Se encontraron de frente con el maquinista y su asistente. Al maquinista le lanzan una piedra golpeándole en el costado derecho y al operador ayudante le lanzan agua, agua caliente. Intimidaron a los operadores obligándolos a bajarse con la máquina en movimiento. Fue alrededor de un kilómetro y medio de trayecto. Pasó por cuatro cruces vehiculares. La máquina avanzó hacia el sur e hizo una especie de vaivén en los últimos metros. En este escenario, bomberos intentaba controlar el incendio. Los bomberos que iban al costado de la máquina tratando de accionar los frenos de emergencia, lo que no se lograba lo pudimos lograr recién después de prácticamente un kilómetro y algo. Y así quedó el tren, con su cubículo totalmente quemado. Ya sin llamas, se pudo evidenciar de mejor manera lo que había pasado. Descubrieron que cinco placas de cobre de fácil reducción y alto precio que transportaba el ferrocarril no estaban. Es un hecho delictual grave, muy grave. Hay un detenido y vamos a querellarnos y obviamente aplicar las máximas sanciones o pedir las máximas sanciones que contempla la ley. El detenido es él. 27 años sin antecedentes penales. La fiscalía pidió aplazar la formalización para recabar más antecedentes. Si no se encuentran más pruebas, no podrá ser formalizado por incendio y solo enfrentará cargos bajo el marco de la ley general de ferrocarriles. Es una ley no muy nueva, es una ley antigua. Antofagasta, una de las pocas ciudades en que el tren pasa por el medio de la ciudad, la pena no es muy alta. Es el cuarto ataque que ha sufrido algún ferrocarril de la empresa FCAB en los últimos meses. Entre ellas, registrada está la quema de otro tren. Antofagasta es una de las ciudades más afectadas por el vandalismo desde el inicio del estallido social. Un sinfín de barricadas, 85 cruces semaforizados con daños, más de 100 locales vandalizados. Es el saldo de los desórdenes en la perla del norte. Aquí el gobierno regional tiene que hacerse responsable y por supuesto que el Ministerio del Interior tiene que facilitar todas las ayudas. Hasta el momento no hemos recibido ninguna información, ningún mensaje potente. Nosotros estamos enfocados como gobierno en trabajar y no están mandando mensajes por la prensa. Y me parece interesante que si la alcaldesa quiere aportar al avance y a la seguridad de la ciudadanía de Antofagasta, lo haga en colaboración con el gobierno regional. El próximo viernes este joven será formalizado. Sería uno de los encapuchados implicados en la quema del tren. Una imagen probablemente nunca vista en nuestro país. Fruto de la acción de unos pocos.